¡Eh! ¡Eh! ¡Todo! ¡Todo! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo a quien vas a amar Estos celos que hacen daño me enloquecen Jamás aprecheré a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde cumplí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Ay, amor! ¡Salve! Gracias